El otro está a ocho ramos en la división de caso medio, en la esquina azul, pusiendo cuando nos dio el plateado, cuantero, de Tijuana, marca y colombia, medio, damas y coñeros, damos la bienvenida a Alejandro, el cruel, Solís, en la esquina roja, pusiendo cuando nos dio un hermoso reconocido en medio de blanco, de Tijuana, marca y colombia, damas y coñeros, damos la bienvenida a Gabriel, el camicase Hernández, y ahora está a ocho ramos. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias la gente! ¡Gracias la gente! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos, Gabi! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Cuál me parece? Bueno, bueno! ¡De campana a campana! ¡Ese es un ala más bonito! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 En el primer round, el vencedor de esta pelea por local. ¡El Kamikaze Hernández! Kamikaze Hernández. ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias a ustedes!